Ha terminado ya la pretemporada del Pachuca con mucho aprendizaje y conclusiones para Facua y Estarán y sus dirigidos. Ahora se enfocan en alistar de la mejor forma el primer partido de la apertura que será contra Rayados de Monterrey. Este es el reporte semanal, martes. El equipo llega por la tarde a la Universidad del Fútbol después de un día de descanso, sesión larga dividida en dos. Primero, trabajo en el gimnasio para fortalecer partes específicas del cuerpo. Después traslado a la cancha donde se observan dos novedades, los regresos de Óscar Murillo y el Buti Gutiérrez después de su participación en el Mundial de Rusia 2018. La muralla habló sobre su experiencia en la Copa del Mundo y su regreso a Pachuca para disfrutar un nuevo torneo. Es un sueño que todo chico desde niño anhela estar en un Mundial. Gracias a Dios tuve la fortuna de estar ahí. Viví experiencias muy lindas que quedan en la mente y en el corazón y contento, contento por participar con la selección. No descansé mucho ni nada, igual me estuve moviendo, pero pues me siento muy bien. Esperemos que esta semana cojamos otra vez el aire, el clima y estar bien. Miércoles. Entrenamiento enfocado en la parte futbolística, posesión del balón en espacios cortos del campo, buscando pases rápidos para el desahogo de la pelota. Al término de la sesión, José Joaquín El Shaggy Martínez habló sobre el balance final de la pretemporada y cómo llegan para encarar la jornada 1 de la Liga MX. A un 90, 95% es cosa de que se den los resultados y bien, creo que estamos muy bien. Bien, creo que se está trabajando muy bien, se está jugando bien los amistosos. Te digo, lo importante ahora es la Liga y bueno, hay que demostrarlo con los resultados. Jueves. Práctica donde Paco y Estarán comienzan a formar el cuadro estelar que mande a la cancha contra Monterrey. Al finalizar, triple conferencia de prensa en la sala del pabellón. Primero Jorge Hernández, quien expuso los objetivos que tienen para esta campaña. Lo que queremos es estar dentro de los ocho, estar en una liguilla. Ya tenemos, si no mal recuerdo, son tres, cuatro torneos los que no calificamos. Le debemos mucho a nuestra afición y ese fue el primer punto. A lo mejor se puede decir a hablarlo entre nosotros. Yo creo que se lo merece nuestra gente, nos lo merecemos nosotros como equipo, como institución. Ese es el objetivo. Por eso yo creo que también se queda gran parte de este plantel, una base muy importante y a eso vamos, ¿no? A competirles. El siguiente en hablar ante los medios, el defensor brasileño Elvin Sousa, quien se refirió a la adaptación que ha tenido con el equipo. De verdad que estoy muy feliz, muy contento. Agradezco mucho al Club Pachuca, que es una gran institución. Estoy muy, muy feliz y el grupo que estaba me recibió muy bien. Estoy trabajando para aportar con el grupo todo y esta de titular y suplente, de verdad no me molesta mucho. Yo vengo para jugar, pero yo quiero que el equipo sobresalga arriba de mí, de cualquier individualidad. Y el cambio que he notado fue eso, la estructura que te da, aporta más para trabajar, pero en el ascenso te gusta más un poco porque el juego es más diferente. Aquí en primera división yo creo que es un nivel más alto, pero es mejor para trabajar porque tienes gente más cualificada para trabajar. Finalmente, el preparador físico José Viela explicó el nivel en el que se encuentran los buzos. El mejor Pachuca deberíamos verlo en cada una de las jornadas. Todas las jornadas son importantes, no nos podemos descuidar en ninguna de ellas, con lo cual como objetivo primordial valoramos ese, ser competitivos en cada una de las fechas que vayamos a jugar, esas 17-18 jornadas del torneo. Con lo cual, evidentemente, no solo por los aspectos condicionales o de preparación física, sino por otros aspectos que condicionan el rendimiento de los jugadores, es difícil que el equipo esté en su máxima performance desde el primer día de competición. Pero, como te digo, entendemos que estamos en el buen camino y que vamos a ser competitivos y vamos a demostrar muy buena imagen desde el primer día. Viernes. Último entrenamiento antes de empezar el torneo. El técnico trabaja distintas situaciones del partido que puedan presentarse a balón parado. Alfonso Blanco explicó lo que espera del juego entre rayados y lo especial que será enfrentar a Diego Alonso, el entrenador que le dio la oportunidad de convertirse en titular en Primera División. La verdad que siempre voy a estar muy agradecido con él por la confianza que me brindó en este tiempo que estuvo acá. La verdad que yo, al contrario, tengo mucho agradecimiento y me va a dar mucho gusto verlo, saludarlo, pero ya dentro de la cancha, igual que él, queremos ganar y queremos que nuestro equipo triunfe y esperemos que ese sea el Pachuca. El Pachuca se encuentra listo para iniciar la apertura 2018. Los objetivos, como siempre, son ambiciosos y comienzan a buscarse desde este sábado en punto de las 19 horas, cuando reciban al cuadro de Monterrey.